Dios quiere que todos los hombres nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. Por eso envió a su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo realiza esta obra de salvación. Y ahora esta obra de salvación la continúa la Iglesia. Jesús quiere un mundo más justo, una sociedad más sana, aliviada. Dios quería que la dicha llegara a todos, especialmente a aquellos que más sufren. Pero esta gran noticia necesitaba la conversión y la fe. Creer en esa palabra de Dios y aceptar esa palabra de Dios que nos invita a conversión. Dar signos de arrepentimiento, frutos de conversión. Y nos encontramos del frente al Dios bondadoso, misericordioso, dispuesto siempre a perdonarnos. El proyecto de Jesús pues requiere discípulos, hombres y mujeres que se adhieran a su persona para seguir y para secundar la buena nueva del reino de Dios. El Señor sigue llamando, el Señor sigue enviando. Que el tiempo de nuestra existencia terrena es breve. Que la vida pasa pronto. Por ello, cada quien en el estado de vida donde el Señor nos ha colocado, cada quien en el estado y condición de vida donde el Señor nos ha puesto, debemos buscar en todo la rectitud y así aspirar a la santidad. Todo lo que estamos viviendo, queridos hermanos, ante la situación tan difícil, tan dramática por la que está pasando el mundo, por la que está pasando nuestro México, nuestra Puebla. Como iglesia debemos seguir trabajando con firmeza y pasión por la vida.